Tenemos comunicación con María Jamardo, periodista de Tribunales de Esdiario. ¿Qué tal María? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Preocupa en el PSOE el ascenso de tirado con respecto a la posible continuidad o no de Dolores Delgado? Bueno, no tanto respecto a la continuidad de Dolores Delgado, que yo creo que en este momento recae más en el pleno de esa sala tercera del acontecimiento administrativo del Supremo, sino en tanto en cuanto creo que poco a poco se van despejando las incógnitas y poco a poco se ve como intento de subyugar el Poder Judicial o al menos de alcanzar cuantas más esferas posibles del mismo para influir en las decisiones judiciales que tienen que ver con decisiones políticas previas es cada vez más complicado para Moncloa. Sí hay nervios en Moncloa con respecto a las próximas decisiones, tanto del Supremo como del Constitucional, que todo apunta a que no van a ser nada favorables al Ejecutivo y a las decisiones que tomó ya en su momento con el polémico nombramiento de Dolores Delgado al frente del Ministerio Público, como en lo que apunta a que será también revocado el segundo estado de alarma declarado por el Gobierno durante seis meses por incógnitas judiciales. Así que sí hay miedo a cuáles pueden ser consecuencias y sobre todo en términos electorales de esas decisiones judiciales y a seguir día tras día con las presiones para tratar de renovar los órganos constitucionales de los que depende el Gobierno de los jueces con un intento controlar o al menos influir en esas decisiones. Y un asunto más quizá también, María, un posible informe en contra de la legalidad de los indultos concedidos a los sediciosos. Bueno, sobre este nuevo fiscal de sala que procede del Tribunal Constitucional y que efectivamente designa el pasado mes de junio la propia Dolores Delgado para ocupar esta plaza vacante, hay que aclarar que lo hace precisamente porque los únicos candidatos a la misma procedían todos de la misma asociación que era la contraria a la que ella pertenecía en su época de fiscal, la progresista unión de fiscales y, por lo tanto, no le quedaba más remedio que elegir a un fiscal que no era de los de su cuerda a priori. Es verdad que es un fiscal que es bastante crítico con todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la legalidad y del marco constitucional y es notorio y público que es bastante poco proclive a esta concepción de la medida de gracia que Sánchez conceptó o tomó dos estatutas a los sediciosos. Tendrá que pedir el Tribunal que tiene que revisar esos recursos planteados tanto por Partido Popular como por Ciudadanos y Vox, el Supremo contra esa decisión de indultar a Junqueras y a los suyos y, por lo tanto, tendrá que informar este fiscal que es el encargado ahora de dar el posicionamiento de la Fiscalía. Además, hay que tener en cuenta que es un tema que, precisamente, todavía, si está con el prestado, veremos si, cuando toque informar, sigue siéndolo o no, porque se despejaremos seguro. Ognita, este fiscal tiene que informar al margen de cualquier interferencia de dolor delgado, que en este caso tiene que mantenerse absolutamente al margen de cualquier intento de orientar esta posición del Ministerio Público. De manera que, a salvo de la decisión definitiva de los jueces, en quien hay esa responsabilidad, este fiscal será muy favorable a tumbar, a modular ese real decreto de concesión de separatistas. Dolores Delgado tendrá que medirse con la misma sala en próximas fechas y, también, hay que aclarar que se ha pedido que los magistrados iniciales de la sección judicial, es decir, que sean el total de los magistrados que conforman en el Supremo, en la jurisdicción, que deben decidir sobre ese futuro de Dolores Delgado. Y, desde luego, ahí sí que hay bastante preocupación en Moncloa, porque la mayoría, por lo que sabemos, de fuentes próximas al alto tribunal de los magistrados se inclinan por anular las oposiciones. La primera, la falta de imparcialidad, de Dolores Delgado, que venía a ser Ministro de Justicia con el Ejecutivo de Sánchez. En segundo término, esa cuestionada paletilla de jurista que se reconoció prestigio. Pues veremos qué es lo que ocurre. María Jamardo, periodista de Tribunales de Esdiario, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Y un asunto más. La Audiencia Nacional...